San Pedro tiene las llaves, las de Roma y las del cielo, y las de mi corazón, las tiene un chico moreno. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la guardia civil que va por la carretera. En esta calle que entramos, se echan agua y salen rosas, y por eso las llamamos, la calle de las hermosas.